Muchos de nuestros chicos neurodiversos, es dificultoso para ellos trabajar en mesa, ya sea porque les incomoda, porque no se mantienen lo suficientemente rato quietos, ya, y yo también porque son muy pequeños y todavía el trabajo en mesa no es algo que ellos hayan adquirido. En el caso de estos chicos, lo que podemos hacer es trabajar con ellos en una superficie como el suelo. Acá pusimos una colchoneta de goma eva, tal vez muchos de ustedes tienen en su casa porque la usaban cuando los niños eran bebés, y sobre esta colchoneta puse una manta de pola para que quede más blanda. Si no tenemos una colchoneta de goma eva, podemos usar una alfombra, podemos usar una colchoneta de esponja, de estas de gimnasia, etc. Ya, yo acá voy a dar un ejemplo de actividad. No es que tengan que realizar esta actividad, es solamente para que ustedes vean cómo podemos trabajar en un espacio como el suelo. Bueno, la actividad que planteo acá, el ejemplo, es trabajar con una letra A, ya, y vamos a pegar algo sensorial, que es arroz, a esta letra A. Entonces, vamos a utilizar Stick Fick. Lo importante es que cuando vamos a trabajar en el suelo, al igual que cuando lo hacíamos en la mesa, tengamos todos los implementos a mano, solamente lo que vamos a usar para la actividad. Y ocurre también que a nuestros chicos muchas veces les incomoda tener las manos sucias. Es muy común que esto ocurra. Entonces, para darle un poco de tranquilidad a la selectividad, vamos a mantener a mano toallitas húmedas para ir limpiando sus manos cuando se sienten en cómodo. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos por atrás del niño, ¿no? Al niño lo acomodamos acá, ¿ya? Y con nuestras piernas, abrazamos. Abrazamos para ir dirigiendo la actividad. A la vez también, que tomamos la manito y la vamos a dirigir. En este caso, por ejemplo, acá lo dejo explorar, lo dejo tocar, lo que vamos a usar, ¿ya? Que juegue también un poco y vamos dirigiendo la actividad. El pegamento generalmente lo trata de usar el adulto responsable, ¿ya? Ponemos el pegamento y vamos dirigiendo para que él pegue el arroz. Ya, lo dejo experimentar con la actividad. Ahí tenemos nuestra letra pegada. Espero que les haya servido este video, que les guste. Muchas gracias. ¡Gracias!